Buenos días, Lucía, buenos días televidentes y oyentes en diferentes partes del país y del mundo que están pendientes de nuestra programación. De inmediato iniciamos informando que hoy alrededor de las 3.30 de la madrugada ha ingresado el cuerpo de un hombre identificado como José Santos Inestrosa Pérez de 44 años de edad. Aquí en la morgue judicial capitalina se encuentra su esposa quien está consternada, menciona que a este lo han asesinado en el departamento de Olancho para ser específicos en San Esteban. De varios disparos y hasta el momento no saben quién fue por lo que ha sido trasladado a este cuerpo. El joven que lamentablemente se encontró ayer atrás de la residencial maya aquí en la capital encostalado y que fue lamentablemente encontrado atado de sus manos y sus pies y también asesinado. Quiero mencionarles que a esta hora ya ha sido identificado dos de sus familiares que es su padre y otra persona se encuentran en este lugar lamentando el hecho y lo han identificado como Denis Eduardo Chacón Corea de 20 años de edad. Denis Eduardo Chacón Corea de apenas 20 años de edad es el nombre de este joven que fue encontrado ayer y que fue dejado encostalado en ese sector de la capital. Mientras tanto informar que Freddy Enrique Cardona Gutiérrez también de 20 años de edad, el joven que asesinaron ayer en la colonia Nueva Capital ya ha sido entregado. Jaime Javier Peña Velázquez de 23 años de edad fue el joven que asesinaron en la colonia Travesía y aún está pendiente de autopsia en este lugar. Mientras que el joven que asesinaron en el taxi que iba como pasajero aún está como desconocido. Desde la muerte judicial capitalina, algunos de los ingresos que se han dado, los cuerpos que aún permanecen en este lugar y que están a la espera de que familiares puedan venir a reclamarnos. Junto a mi compañero Alan Velázquez, lo que podemos informar recordando que estaremos de turno durante el fin de semana, así que cualquier hecho pueden reportarlo al 9635 4760.